Música Después de una muy larga semana de espera Nos encontramos aquí al fin En la nueva serie de Prisión en el canal Estamos aquí en el primer episodio de la nueva serie De Escapa de la Prisión Con lo cual, hola Soy Masi, bienvenidos a Banker Estamos aquí en el primer episodio de la serie De Escapa de la Prisión Y como no, nos encontramos aquí En los cibres de PokerPixels para comenzar esta nueva serie Pero Masi, ¿dónde está la gente? ¿Eres el único prisionero? Pues sí Soy el prisionero número 00000001 Y bueno, Masi ¿Cómo que eres el primer prisionero? O sea, hoy no empieza el servidor, ¿dónde está la gente? Pues no, resulta que estoy grabando esto El día antes de que empiece el servidor Toma la casita, hoy es día 15 viernes por la noche Mañana comienza el servidor Es decir, hoy que estaréis viendo el vídeo, día 16 de enero Del año 2016 comienza la nueva prisión Comienza, escapa de la prisión Ya la prisión del potasio no existe Terminó esa serie Y hoy comienza una nueva serie en el canal Así que bueno, espero que apetece el botón de like Por el comienzo de esta nueva serie Como no tendré horarios de lunes a viernes Por así decirlo, lunes y viernes No de lunes a viernes, masi Que te trabas muchísimo Como siempre tenéis el IP abajo en la descripción Y nos encontramos aquí en el nuevo spawn del servidor Vale, os voy a explicar un poquito las novedades Mientras también pues juego un poquito también Y voy avanzando, ¿vale? Ahora mismo encuentro yo solo Porque el servidor no está abierto Pero quería tenerlo ya preparado Para cuando se empezara a poner servidor Con lo cual, entrado antes, le he pedido permiso al administrador Y me ha dejado Vale, a ver, perfecto Entonces, ¿qué tenemos en el spawn? Pues ahora tenemos un spawn un poco más kawaii Así en plan de lo que sería una prisión Pero en plan tejado En plan castillo O sea, fijaros, ¿vale? Esto es una especie de fortaleza gigante Pero que a su vez es una prisión, ¿vale? Ahora la zona del PvP Es una zona del PvP Picky Flower O una zona floripondia Por así decirlo Donde ahora podemos meternos aquí Por debajo del spawn también Pepear un poquito y tal y cual Pero claro, no lo puedo enseñar Porque no hay nadie en el servidor Entonces, bueno Yo creo que vamos a dedicarnos un poquito a picar Y aquí al lado, ¿vale? Tengo lo que me pasó al administrador del servidor Que son todos los cambios que han metido En lo que sería el Pocket Piece El Prision Para enseñaroslo en este vídeo Así que ya sabéis también Como siempre abajo en la descripción Tenéis el enlace a la tienda de juegos de 2A Juegos súper baratos Con el código MASI 3% de descuento Entonces, vale Este es justo el punto Donde vamos a aparecer Como siempre Pues apareceremos con un kit starter, ¿vale? Ya sabéis Tenemos toda la moda De protección 3 Y rompibilidad 1 Y un set completo Con espada afilado 2 Pico de eficiencia 4 Un hacha de eficiencia 3 Y una pala de eficiencia 3 Además de 32 filetes Pero ya me he comido un par de filetes Porque he estado aquí Dando un garbeo Antes de empezar a grabar Vale Como no, tenemos 4 caminos Ahí ves que pone una gigante Será porque aquí tengo la mina A No sé por qué acabo de sacar una foto Pero ok Luego aquí tendríamos la mina B La mina C Y la mina D, ¿vale? También tenemos aquí Una Insane Crec Que sería un super cofre Que tienes que comprar una Key En la tienda de Sevior Para poder abrirlo Y tal y cual Tenemos nuestro Ender Chef Para guardar las cosas Ya sabéis Y ya sabéis también Que al ser pues noobs O ver si lo tenemos El barra kit starter Cada día Nos da una armadura Y un set de herramientas Completo, ¿vale? Con lo cual Pues vamos a irnos a la mina A Y vamos a estar hablando un poquito Del nuevo Prision, ¿vale? Ya sabéis que tenéis la IP Ojo en la descripción La serie será como antes, ¿vale? Lunes y viernes, ¿vale? Lunes, primer episodio Viernes, segundo episodio ¿Qué significa esto más? ¿Si el lunes va a haber otro episodio? No, ¿vale? Este lunes, ¿vale? El lunes que viene después de este sábado El cual estoy grabando Lo que sería el episodio, ¿vale? No va a haber episodio O sea, este corresponde al vídeo del lunes Pero como quería ser Un episodio especial Para inaugurar el servidor Pues este sustituye A aquel episodio Que sería el lunes Con lo cual Pues ya sabéis que os espero En el anterior Prision Por así decirlo Y ahora hay muchos cambios Que creo que os van a interesar muchísimo Y que os van a motivar A jugar en el servidor Vale, lo tengo aquí apuntado En la otra pantalla Y lo primero que tenemos Es el nuevo spawn Como no, que ahora es una especie De fortaleza kawaii, ¿vale? Tenemos la nueva zona Del PvP Floripondia Que también, oye Pues por cambiar un poquito Lo que sería la temática Está bastante, bastante bien También tenemos nuevo lag Bueno, no Nuevo lag no, ¿vale? Os voy a explicar Porque a mí me va un poquito mal Y es que resulta Que el servidor es latinoamericano No, es americano Bueno, no es latinoamericano Sino que está ajustado En Estados Unidos Entonces, claro Al yo estar en Europa Bueno, es que Sinceramente no creo Que esté en Europa Porque sabéis que Las Islas Canarias Están casi pegadas a África A Marruecos Lo que sería, ¿no? Pues entonces Tengo un pin bastante alto Tengo 230 de pin Entonces, claro A veces me meto Unos lagasitos al servidor Pero no es porque Hayan lag en el servidor Sino es lag de mi propia persona Entonces, vale Tendríamos el nuevo spawn El nuevo PvP, ¿vale? Ahora tenemos Las nuevas minas Ya sabéis que En cada nivel, ¿vale? Ya sabéis que han resetado Todos los niveles Ahora soy yo en nivel A Y tengo que subir al B Así hasta el Z Y luego ser un escapista Un felon Y cosas estas Exactamente igual Que el anterior servidor, ¿vale? Ahora Todos los rangos Pues tienen nuevas minas diferentes No sé si habrá mayor probabilidad De que haya más Ores Todavía no lo sabremos Si son más grandes A lo mejor Pero ojo, ¿eh? Ahora las novedades guay Las voy a comentar A continuación, ¿vale? Pone que no va a haber lag ¿Vale? Esto de que no va a haber lag Es para los latinos, ¿vale? Porque Antes en el servidor Cuando había mucha gente Se le lagaba a todo, todo, todo el mundo De hecho podéis ver La serie de la prisión del potasio Y podéis ver que había momentos En los cuales El servidor colapsaba, ¿vale? Y se petaba todo el mundo O sea, da igual Si viviera en México En Estados Unidos En Canadá Daba exactamente lo mismo Se te petaba el servidor Entonces ahora mismo Los que tengan un buen pin En el servidor Yo no, por ejemplo Que tengo 500 Tengo ahí el lagacito pambisito Pues ya no habrá lag ¿Vale? Eso está bastante, bastante bien Oye, también Esto que me gusta De que vayan aquí iluminando Creo que por aquí Debería haber otra lámpara de estas Para iluminar Eh, fuera broma O sea, este cambio Es una bobería O sea, puede parecer una bobería Pero en mi opinión Es muy importante Porque hay veces que Depende de las texturas que tenga No ves un cone Por así decirlo En Prision Y oye, que van poniendo Unas lamparitas No cuesta nada Y ayuda bastante, la verdad Entonces, a ver Pasamos a lo siguiente Atentos a lo que viene Tenemos ahora, ¿vale? Eventos semanales Masi ¿Cómo que eventos semanales? Explícame eso, ¿vale? Pues le he preguntado a mi historiador Porque cuando me lo dijo No me enteré muy bien De a qué se refería este hombre Con eventos semanales, ¿vale? Pero resulta que van a ser Como una especie de torneo Un tournament Un evento en plan De matarse entre todos A la zona del PvP Unos duelos uno contra uno ¿Vale? Eso es lo que él me explicó Entonces, cada semana Van a poner un evento Y el que gane el evento Pues ganará algo chetado En plan, pues una armadura Druglord Un pico, lo que sea Está muy guay O sea, simplemente hay que estar atentos ¿Vale? Al Twitter de PokéSpice ¿Vale? Que es arroba PokéSpice MC Y lo tenéis también abajo En la descripción Por si queréis seguirlo Y yo creo que es una oportunidad Bastante guay Para que la gente esté jugando Y consiga cositas Sin tener que gastarse Dinero en el server Pues sabéis que Siempre está La forma de conseguir Las cosas lentas Que sería, pues PvPando Mineando Comprando las cosas En las tiendas Y demás Que ahora hablaremos De las tiendas Pero también Está la forma de Comprar en la tienda Del servidor Con dinero real Por así decirlo Y luego puedes Chetarte las cosas ¿No? Entonces La verdad que esto Es una oportunidad Bastante buena De conseguir Cosillas chachi Simplemente demostrando Que eres bueno En el Minecraft Y creo que eso A la gente Le va a gustar muchísimo Con lo cual Es un gran cambio ¿Vale? O sea, eventos semanales Ahora Pasamos a la siguiente Cosa nueva ¿Vale? Y es que Atentos, eh Van a poner Una nueva economía Ya no va a haber Precios rotos ¿Qué quiere decir esto más así? O sea, han quitado Las tiendas Las han puesto Han hecho una remodelación Pues han hecho Una remodelación De las tiendas De los jugadores Ya sabéis que Hubo una polémica En el anterior servidor Y es que Vale, acaban de reiniciar Las minas, ¿no? Si no me equivoco Ahí está, perfecto Vale, justo acaban de reiniciar Las minas Vale, vamos a vender Ya que estamos aquí Vamos a vender Vender Vamos a ver cuánto Hemos vendido 16.000 dólares Solo, Dios mío Yo acostumbré antes a vender Ahí el festival De las cosas, ¿sabes? Y ahora ya No vendo prácticamente nada A ver cuánto porcentaje he subido Bueno, en el anterior servidor Les voy a contar la historia Hubo un pequeño problema ¿Vale? Y es que la gente Utilizaba la economía De entre jugadores Por así decirlo Para chetarse ¿Vale? ¿Cómo que para chetarse? Sí, utilizaban a lo mejor Pues cosas súper obvias De conseguir Y las vendían Por mucho dinero Para subir el nivel De los demás jugadores Mira, subió un 32% La verdad que está bastante bien Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, ¿vale? Se pasaba el prision En un día o dos Y mientras tanto La gente diferente O la gente ilegal Por así decirlo Estaba picando Currándoselo y tal Y no subía de nivel Ni en un mes O sea, por así decirlo Entonces, pues La administración se cabreó Y quitó las tiendas Eso fue lo que ocurrió En el anterior servidor Entonces, para que eso No ocurra en este nuevo prision Por así decirlo Pues han editado la economía Y han balanceado los precios ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora Lo han limitado No sé cuál es el límite Pero ahora puedes poner Un rango de precio Por así decirlo Un mínimo Por lo que puede costar algo Y un máximo Para que la gente así No se pase dinero O no regale dinero O no regale para subir de rango La verdad que eso está bastante bien Con lo cual confirmamos Que han vuelto a las tiendas Para jugadoras Así que ya podéis estar felices Porque vamos a hacer tiendas De hecho, ¿vale? Tengo un proyecto personal Por así decirlo Ahora mismo En este prision En esta nueva serie De escapa de la prisión Y es que quiero montar Una tienda, ¿vale? Pero quiero que compréis Si de verdad os interesa ¿Vale? Porque sé que va a haber gente Que me va a comprar las cosas Simplemente para ayudarme en la serie Y que cosía dinero Y así pueda avanzar más Pero me gustaría que comprarais, ¿vale? Si de verdad lo necesitáis Porque, hombre Al fin y al cabo Todo es la tienda para ayudar No para ganar dinero Bueno, también para ganar dinero Pero también para ayudar un poco Al servidor Y que todo el mundo Se lo pase mejor Y consiga sus cosas, ¿no? Pero bueno Entonces, siguiente cosa Atentos, ¿vale? A lo que os voy a decir a continuación Esto no, ¿vale? Es que van a añadir Unos nuevos cofres Ya visteis que Ya habéis visto ¿Sabes? Madre mía, más así Ya habéis visto Que en el spawn Había un nuevo cofre Un nuevo crate, ¿vale? Que se puede abrir Comprándolo, por así decirlo En la tienda del servidor Pero vamos a poner Diferentes tipos de cofres, ¿vale? Todavía no los han puesto Están en Coming Soon, ¿vale? Que vendrán dentro de poco tiempo Al cual, estar muy atentos Ya os digo Al Twitter de PokéSpice Igualmente, ¿vale? Si meten la novedad Tranquilos que lo diré En el siguiente vídeo Porque yo siempre me entero De todas las novedades Porque ahí está el admin detrás Para comérmelo En la verja En plan Oye, que he puesto esto Que he puesto lo otro Tranquilos, admin Que yo se lo cuento A todos los platinitos En el vídeo, ¿vale? Así que van a poner Unos nuevos cofres Para encontrar cosas chetadas No sé si pondrán Esto típico, ¿sabes? Que ponen En todos los servidores, ¿vale? A ver si sabéis A lo que me refiero Del barra bote, ¿vale? No sé si en este servidor Ahí vamos a probar A ver, barra bote Eh... Sí, mira Vale, veis Aquí, veis Bot for us everyday For in-game rewards And extras, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Os voy a explicar Si ponéis barra bote Y pincháis en este enlace, ¿vale? Yo le voy a dar a no Porque estoy grabando Claro está Si pincháis en ese enlace Y botáis por el servidor Os darán una llave, ¿vale? Y con esa llave Podéis abrir el cofre No sé si es el cofre Que está en el spawn O si es cualquier otro cofre Pero atentos, ¿eh? Porque eso diariamente Os da cositas chetas Ya sabéis que, por ejemplo En otras series en plan En Skyblock Que he grabado en otros servidores Pues me chetaba muchísimo Con los cofres estos de botación O sea, que hacerlo también Que si más si ayudas al servidor A que sea más recomendado Por las páginas Y entre más gente a jugar a Prision Sea más épico Y atentos, ¿vale? Esto es lo que estabais esperando O sea, esta es la noticia bomba ¿Vale? Van a poner un nuevo ítem ¿Vale? Que hace que explote La mina Atentos Explota la mina Y pillas todos los drops Por así lo pillas Todos los materiales En tu inventario ¿Cómo es eso, Max? O sea, explícamelo mejor ¿Qué objeto es ese? Pues al parecer Es un ítem, ¿vale? Que lo colocas en la mina Y la mina entera Explota Es como una especie de TNT No sé si será una TNT Una nuke O cualquier otra cosa Explota Y todo lo que ha explotado Dicha TNT O dicho ítem Te va a tu inventario O sea, se te viene el inventario Con las cosas de la TNT Eso es lo que me ha explicado el tío Me ha dicho Te va a gustar Porque es una troleada Y va a molar muchísimo Entonces, vale Para la gente que pregunta ¿Se puede hacer daño con la bomba? No, ¿vale? Simplemente lo que hace es quitar los ítems Y bueno Por último Pues van a ir poniendo Más cositas Más novedades Ya sabéis que han estado corriendo Por así decirlo Para poder montar El servidor Para este sábado Para poder reabrirlo También he estado Pues Probando un poquito Le he dicho la sugerencia Al mistror Y tranquilos, ¿vale? Que si tenéis cualquier otra sugerencia Van a estar trabajando en ello La verdad que se lo han currado bastante Y oye Que han puesto todo el mapa nuevo Y todo En una semana O sea, desde aquí Mi aplauso A los de Poképsis Bueno, la verdad que se lo han currado bastante Y Bueno Esa es la última Novedades importantes Que tenemos por ahora, ¿vale? A día 15 de enero Recordemos que estoy grabando esto El viernes, ¿vale? Un día antes de que se abra el servidor Con lo cual, ¿vale? Os espero entre semana Voy a estar picando aquí Voy a estar subiendo el nivel Para ver si En el segundo episodio de Deprisión Ya puedo subir al nivel D Y empezar de nuevo Con nuestra super parcela Que en esta serie, ¿vale? Le voy a dar Un uso totalmente diferente Más si no va a ser Una casa en tu parcela Ya veremos O sea, tendré que darle vueltas a la cabeza Porque todavía No sé qué ideas quiero hacer Pero va a estar Súper, súper chula Así que bueno, Platonito Yo creo que vamos a vender por aquí Y podemos ir despidiéndonos ya De este primer episodio De Escapa de la Prisión La verdad que espero que tome muchísimo Es de noche Aquí hay un cerezo en flor Mira qué bonito Parece que estamos en Japón Nippondés Vamos a bajar por aquí ¡Eeeh! ¡Pumba para adentro! Vale, en el primer episodio He conseguido subir un 52% No, creo que esto era Lo que había subido Antes vamos a esperar a que refresque Y vamos a despedir ya Este primer episodio De la nueva serie Así que podéis dejar un súper like Ahora si llegamos a los 5000 He subido un 64% Así que nos vemos Ya en la inauguración Del servidor de Pokés Piso Que ya estará abierto Cuando estéis viendo este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima, amigos! Adiós